a 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 3-71, 30 3-71 1-12-étéropa ¡Para Talonné! ¡Suscríbete! 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 ¡Salvo la salvadora! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Salvo la salvadora! 3.29 en el derecho 4.20 en el izquierdo La salvadora Papama Vamos acá 4.30 en el izquierdo 4.30 en el izquierdo 5.30 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 en el izquierdo No se pegue mucho al body, ¿eh? Míralo. ahí, en la pista de los 290 a 107 millas por hora. En clase más de... En clase más de... En clase más de... En clase más de... ¡Molero! ¡Quien sabe que se fue a decir nada! ¡No! 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 ¡Han pintado los competidores, papá! ¡Amén! ¡Haciendo la voz de mi amigo, chachos! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Gol! La pista de los competidores, papá. ¡Amén! Haciendo los ajustes aquí para el trigo, muchachos. ¡Dos ochenta y ocho! ¡Una más, señores! ¿Pero qué es eso? ¡Dos ochenta y ocho! ¡A ciento dieciséis! ¡Mirapolada! Marcaba con las bombas de atrás. Iba el dos, muy para allá. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ser el doble A más rápido de la arena en Puerto Rico, aquí en Hacienda Raypa con número 288 con 1.11 en los 60, mi gente, 1.11 un aplauso para Alejandro Hernández y Héctor Párez Hoy ganadores de la categoría doble A así que vamos para la copa y el cheque Zumba Dolby, para felicidades el hat-trick con 3 campeonato consecutivo de la copa party oru en sus dos ediciones aquí en el arroy fue la primera allá en la Río de la Paz felicidades vamos ahí está con lo prometido garantizado vamos pa' encima vamos a ver on ho en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!